En este vídeo te traemos dos nuevas promociones gracias al exchange de BitGet, la primera de ellas es para llevarnos 20 dólares totalmente gratis por crear una cuenta y la segunda de ellas es un launch pool con el cual vamos a ganar bitcoin de forma totalmente gratis. Esta segunda opción ha empezado hoy día 2 de noviembre y la verdad es que es muy interesante para poder aprovechar y llevarnos unos satoshis gratis. Hemos estado hablando anteriormente sobre el exchange de BitGet, nos regalaban 25 dólares por crear una cuenta, esta promo ya ha finalizado, dentro de unos días nos pagarán las recompensas, pero justamente hoy día 2 de noviembre acaban de activar esta nueva promo para llevarnos 20 dólares que si no tienes cuenta te animo a que aproveches porque son 20 dólares totalmente gratis que podrás retirar, intercambiar o hacer exactamente lo que tú quieras con ellos. Así que sin más empezamos. Y bien el exchange BitGet, la verdad es que cada día nos está gustando más tienen como partner oficial a Lionel Messi, esto lo estuvimos hablando hace unas semanas, también tienes para hacer trading sin ningún tipo de comisión, es al 0% y constantemente están añadiendo promociones que no deberías dejar pasar porque prácticamente son criptomonedas gratis. Y bien la campaña que te traemos hoy es la de Sé el Rey de las Referencias con la cual te vas a llevar 20 dólares totalmente gratis y nosotros también nos llevaremos 20 dólares si utilizas el link que tienes abajo en la descripción del vídeo y es algo que te vamos a agradecer muchísimo. Los requisitos que debes cumplir para llevarte estos 20 dólares son muy sencillos, tenemos aquí todas las instrucciones de forma detallada y nos dice obtén 10 dólares más un bono de trading de 10 dólares cada vez que tus amigos completen los pasos a continuación. Primer paso, registrarse y completar el KIC para obtener un bono de trading de 10 dólares, tienes el enlace de registro abajo en la descripción del vídeo, simplemente vas siguiendo los pasos, en menos de 5 minutos vas a tener tu cuenta creada con el KIC verificado y a continuación debes depositar cualquier monto y hacer trading. Por registrarte y completar el KIC recibirás 10 dólares y a continuación por hacer un trading en spot con cualquier monto recibirás 5 dólares. Un total de 15 dólares y para llevarnos los 5 restantes debemos hacer trading de futuros por al menos 100 dólares para obtener estos 5 USDT. Esta campaña ha empezado hoy día 2 de noviembre y finalizará el próximo día 4 de diciembre, tenemos bastantes días para poder participar pero es interesante hacerlo cuanto antes porque hay un monto total que van a repartir y cuando se agote pues evidentemente se habrá agotado y no habrá más recompensas. Por lo tanto si no tienes cuenta te animo a que la crees, verifiques el KIC, hagas un depósito y hagas el trade porque te vas a llevar estos 20 dólares totalmente gratis. En cualquier caso, si tienes dudas o cualquier tipo de sugerencia la puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios como en nuestro canal y grupo de Telegram en los cuales vamos dando soporte a todas las promos que traemos a Satoshi Factory. Tenemos también una recompensa especial para el Rey de Reyes, nos indican aquí que te puedes llevar 2.500 dólares si al menos uno de tus referidos cumplió con todos los requisitos al final de la campaña. Tenemos aquí también los términos y condiciones y algo muy importante es que las recompensas se distribuirán 7 días después de que finalice esta campaña, hemos dicho que finalizará el día 4 de diciembre, por lo tanto hasta que no transcurran 7 días posteriores al 4 de diciembre no vamos a tener estas recompensas. Esto es algo muy importante porque en la anterior ya me lo estuvieron preguntando varias veces. También algo importante es que esta campaña solo es para usuarios de regiones de habla hispana y portuguesa, está guay porque tenemos toda Latinoamérica, por lo tanto podemos aprovechar esta promo en muchísimos países. Te dejaré el enlace con los términos y condiciones abajo en la descripción del vídeo para que lo puedas leer en mayor profundidad, pero si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia te lo vuelvo a decir por favor déjalo abajo en la caja de comentarios ya que leemos y respondemos todos y cada uno de ellos. Para crear una cuenta tenemos ya un vídeo aunque lo vamos a repasar por encima porque es francamente muy sencillo, le vamos a dar play al vídeo, tendrás el enlace abajo en la descripción del vídeo, tan solo debes utilizar un correo electrónico, crear una contraseña y confirmar la contraseña. Fíjate de que tengas el código de referencia para poder participar y a continuación pulsar sobre registrarse ahora dentro de la campaña que hemos visto anteriormente. Te dejaré el link abajo para que lo tengas de forma súper fácil. Dentro del link con todas las instrucciones aquí tienes invitar ahora, pulsas en esta opción, en mi caso yo ya estoy registrado pero simplemente deberás darle al botón para registrarse, no tiene ningún secreto. A continuación una vez registrados debemos verificar el KIC, para ello en la parte superior derecha aquí tenemos la pestaña de verificación de identidad, pulsamos en esta opción y nos indica dos opciones, verificación individual o institucional. En nuestro caso vamos a la individual, iniciamos la verificación y vamos siguiendo todos los pasos, vamos introduciendo todos nuestros datos y vamos siguiendo todo lo que nos vaya indicando. Te preguntará qué tipo de identificación quieres subir, como pasaporte, licencia de conducir o DNI, le das a siguiente paso y vas siguiendo todos los pasos que te vaya indicando. A continuación también te pedirá un selfie y envías la verificación. En menos de 5 minutos vas a tener todos los datos verificados y ya podrás participar en esta promoción. Una vez tengas tu cuenta creada y verificada ya puedes ir a la opción de activos y en esta opción ya puedes depositar la criptomoneda que tú prefieras. Realmente tiene mogollón de opciones para poder ejecutar operaciones dentro de este exchange. Yo tengo unas cuantas ya, lo estoy probando desde hace un mes aproximadamente y estoy francamente muy contento con BitGet. Tan solo debes depositar, aquí tenemos para depositar, retirar o transferir, en este caso depositar, seleccionas la cripto que tú prefieras. En mi caso ya lo expliqué en otro vídeo que también te voy a dejar por aquí arriba. Lo hice en BUSD, el dólar digital del exchange de Binance, ya que dentro de la cadena de bloques de BIP20 no nos va a cobrar absolutamente nada. Copias esta dirección, te vas a Binance y te mandas los fondos directamente. Para llevarte los 20 dólares gratis debes mandarte como mínimo 100 dólares ya que te van a pedir que estés operando dentro de futuros con esta cantidad. Por lo tanto, mándate unos 100 dólares para asegurarte que te llevas los 20 dólares totalmente gratis que podrás retirar en cualquier momento sin ningún tipo de problema. Una vez tengas ya los fondos puedes ir ya al mercado de spot, aquí lo tenemos, comercio spot y aquí ya podrás realizar operaciones. En este caso yo voy a seleccionar la criptomoneda Jasmine. La tenemos por aquí con el USDT que es la liquidez que yo tengo ahora mismo dentro del exchange para comprar un poquito ya que la segunda promo que tenemos ahora mismo en BitGet es para ganar Bitcoin haciendo staking con esta criptomoneda. Vamos a comprar unos 10 dólares aproximadamente de esta cripto. Aquí lo tenemos, vale unos 10 dólares y lo vamos a comprar a un precio un pelín más barato para que nos pase la orden directamente. Le haremos a comprar, confirmamos. Ya lo tenemos, hemos comprado 1931 Jasmine y lo que vamos a hacer es ir a la opción del Launch Pool, lo tenemos aquí y nos dice que es para farmear tokens de forma gratis. Pulsamos en esta opción y actualmente tenemos esta disponible en la cual acaba de empezar y tenemos 6 días, 13 horas y 30 minutos para llevarnos Bitcoin de forma totalmente gratis. Clicamos en esta opción y aquí dentro introduciremos la cantidad de las criptomonedas Jasmine que queremos depositar. Como siempre esto no es consejo de inversión y nada por el estilo, a mí personalmente me parece bastante interesante ya que durante este tiempo van a estar repartiendo 3 Bitcoins a todas las personas que estén aquí delegando sus criptomonedas. Simplemente debes darle a confirmar y a continuación ya estaremos trabajando y estaremos recibiendo Satoshis de forma totalmente gratis. En este caso hace unas horas también he puesto unos 10 dólares y ya me han generado estos 477 Satoshis de forma totalmente gratis. Mi intención respecto a esta criptomoneda que la he estado analizando por encima es venderla cuando finalice esta promo porque únicamente quiero llevarme los Satoshis pero te animo a que le des un vistazo. Es una criptomoneda del internet de las cosas por lo tanto no parece mal proyecto pero francamente tenemos demasiados proyectos y únicamente la estoy aprovechando para llevarme este Bitcoin de forma gratis. En cualquier caso dime en los comentarios qué te parece esta cripto de Jasmine Coin, si la conoces, si has profundizado en ella y demás porque de esta forma estaremos aprendiendo todos juntos. De momento lo vamos a dejar aquí, espero que te haya gustado y servido estas oportunidades. Te animo a que las aproveches porque son 20 dólares totalmente gratis y unos cuantos Satoshis que también te vas a llevar totalmente gratis. Ya para ir finalizando te animo a que te suscribas a nuestra newsletter desde la cual vamos a estar realizando airdrops con nuestros colaboradores de forma exclusiva para todos los que estén suscritos a nuestra newsletter. Tan solo necesitas un correo electrónico y decirnos cuál es tu nombre y próximamente tendrás mucha información además de sorteos y un montón de opciones súper interesantes. Ahora ya sí, espero que te haya gustado el vídeo, si es así como siempre te agradezco un buen like, que te suscribas al canal, es completamente gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido. Espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.